Con ustedes, Endry Martínez, Endry Martínez, el Capitán. También en nuestro canal de YouTube, el Capitán RD. Tengo muchos datos, muchas cosas, pero tengo que saludar a Wagner Ferreiras. Sí, Wagner, siempre. Ronald también siempre activo con nosotros. Entonces, déjame ver. Sí, Wagner Ferreiras. Sí, sí, Wagner, buen amigo Wagner. Entonces, tengo por aquí un dato. Y yo les comenté de unas entrevistas que estaba haciendo el sujeto Oro 24, el mejor hombre. Sí, Joan, sí señor, que dice, que anuncia que viene con nueva música. Joan, el sujeto. Pero, del buen trabajo que viene realizando, me encanta la música del sujeto. Es acerca de Atrim Cherao, Atrim Cherao TV, Atrim Cherao. Sí, de Gipas, de la cultura, haciendo muchas entrevistas y dando a conocer muchos datos históricos. Ustedes saben que esto es orgánico, esto es en vivo, esto es radio, esto es lo que a usted le gusta, lo que a usted conecta. Que a una gente le hable claro, llano, ¿verdad? Así, directo. Idioma urbano. Rural, urbano. Sí, que conecte. Entonces, por eso, somos diferentes. Bueno, el mejor. El mejor. Entonces, felicitar al sujeto, Oro 24, que viene haciendo un gran trabajo con Atrim Cherao TV, dando a conocer datos de la cultura, del hip hop, del rap, del género urbano en general. La última entrevista que disfrutamos de Vladimir, entre otras. Pero, ayer, en una entrevista que estuvo con Santiago Matías, él dijo algo que anteriormente lo había comentado con Lincoln. El director, te estoy dando seguimiento, sujeto. Sí, te tengo seguimiento, que viene con un espectáculo. Viva Rap 2024. Esperamos tener la invitación, tener el tiempo en agenda de acudir por allí, por este evento. Señores, él, con Lincoln, mencionó como que algo pasaba con Farruko. Y ayer, él mencionó, como con algo de Farruko, Prince Royce y Bad Bunny. ¿Qué es lo que él está mencionando? Y yo, dándole sopita, no le voy a poner sopita, ni le voy a meter al bloque, porque no acostumbro a eso. Pero sí, él quiso decir, de que a Farruko, él le dio el break cuando inició su carrera artística, Farruko. Y al parecer, Farruko no se acuerda de eso. También a Prince Royce, que no se acuerda de eso, que el sujeto le dio el break. Ustedes saben que el sujeto tiene más de 15 años en el mundo artístico. Pero otro dato interesantísimo es que él menciona a Tito Froh, Héctor Laboja, Tito Froh, Tito Wisi, mío de Santiago. Él dice que Tito Froh, que es buen amigo, y fue quien introdujo a Bad Bunny al país, a República Dominicana, y llevó a muchos lados, es la manilla de amenaza. Entonces, él dice que Tito Froh, en un lugar, le presentó a Bad Bunny. Pero Bad Bunny no era quien es hoy, claro está, en ese tiempo. Que si tú puedes darle un break para que cante. Y Bad Bunny cantó en un concierto donde el sujeto era la estrella. Eso es lo que ha interpretado el sujeto. Entonces, al parecer, como Farruko ha grabado con Al-Hazak, con todos, Prince Royce también, y Bad Bunny también, hasta con Daniel Apechao, no lo han hecho con el sujeto. El sujeto que ha sido el primer artista urbano que grabó con todos esos boricuas. Sí señor, el sujeto, me recuerdo el mixtape del sujeto, USA, algo así. Yo lo tenía, porque me llegan muchísimo, en una fiesta de aquí, cuando era Brahma, allá en un cabarete, conocí a 212, y de verdad, ahí establecimos amistad, y nos llegó, y ese mixtape estaba durísimo, mezclado por DJ Lo, o algo así. Pero te estamos dando seguimiento, sujeto, espero que veas esto, y que aclares qué ha sucedido con Farruko, Prince Royce, y Bad Bunny. Porque de verdad, si tú le diste la mano, le diste el break, fuiste bien chévere, y sabemos que fue así, porque grabaste con muchísimos artistas boricuas, en ese entonces, Mambo, Don Omar grabó con él. Joel Hernández, de la gueto, un sinnúmero de artistas puertorriqueños, antes de que el género urbano, el reggaetón, Don Bow, grabara con ellos. De verdad, entonces, lo deja claro a él, sujeto. Algo como con Prince Royce, con Bad Bunny, y Farruko. Señores, esto es la ruta de la calle con el capitán. Sí, señor, suscríbete y dale me gusta, el capitán RD.